No me ha cambiado el dolor, no hay tiempo para la abstracción. Salgo del camino, me abro campo a través, pinta a mis pies el pigo. De una sonrisa se dibuja en ti, vuelve hacia mí, mi vida. Salgo del camino, me abro campo a través, pinta a mis pies el pigo. Todos los campos te han visto crecer, sin duda se acuerdan de ti. Desde la cima se ve la ciudad, no puedo dejar de pintar. Salgo del camino, me abro campo a través, pinta a mis pies el pigo. De una sonrisa se dibuja en ti, vuelve hacia mí, mi vida. Salgo del camino, me abro campo a través, pinta a mis pies el pigo. ¡Gracias! ¡Molt buena noche a todos! ¡Som la Faret! ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que os passeu muy bien.